Bueno, nosotros recibíamos ayuda de empresas y una parte también nos ayudaba del municipio. Dejamos de recibir todo ese dinero y sobre todo la mercadería, porque ellos nos traían mercadería, no tanto dinero. Y bueno, no teníamos nada. Todo lo que teníamos en stock se terminó de cocinar y no nos queda nada. Sí, no, todavía nos queda lo que es la carne y la verdura, que eso nos siguen donando. Pero bueno, no tenemos fideos, no tenemos arroz, no tenemos nada. O sea, nosotros necesitamos que colabore. Nosotros sí tenemos una asociación civil que está constituida, tenemos CUID, tenemos todo, pero todavía nos falta el paso de armar los convenios para que podamos recibir donaciones de nación, de provincia o también de municipio. Esto es urgente, o sea, estamos hablando de familias y niños que no tienen para cenar, se van a dormir con lo que le dan los comedores al mediodía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!